Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos. La información de su reembolso está aquí. Vamos a hablar de este tema muy importante. Por favor, suscríbase a este canal y dele un me gusta. El IRS ha entregado 45 millones de reembolsos de impuestos hasta el momento. Esta es la cantidad promedio. A menos de un mes para que termine la temporada de impuestos 2022, el IRS ha entregado millones de reembolsos a los contribuyentes. Una gran afluencia de dinero a los hogares de los que dependen muchos estadounidenses. En las últimas estadísticas de presentación se produce cuando el IRS advierte sobre una temporada de impuestos desafiante. Es decir, con varios interrogantes, barreras para los contribuyentes, ya que el IRS trabaja con una acumulación masiva de declaraciones de impuestos que aún no han sido procesadas, inclusive de años anteriores. Hay algunos pasos que los contribuyentes pueden tomar para recuperar su dinero más rápido. Los expertos han instado a los contribuyentes a presentar sus declaraciones de impuestos lo antes posible, señalando que las personas no necesitan declaraciones anteriores para presentar sus declaraciones de 2021. Se alienta a los estadounidenses a presentar electrónicamente con depósito directo para evitar posibles demoras y recibir su declaración y su reembolso dentro de los 21 días. Los contribuyentes también tendrán que reflejar en sus declaraciones los pagos mensuales del crédito tributario por hijos y los cheques de estímulo que recibieron en 2021. Lo que complica aún más las cosas y aumenta la probabilidad de errores y demoras en el procesamiento de las declaraciones. Le instamos a que presente su declaración de impuestos antes de la fecha límite. Atención a aquellos que recibieron el pago del impacto económico o un crédito fiscal por hijos adelantado el año pasado. Eso dijo el comisionado del IRS, Chuck Redding, en una oración y dice La gente debe asegurarse de informar la cantidad correcta en sus declaraciones de impuestos para evitar demoras. Las familias que recibieron cuotas mensuales del crédito tributario por hijos el año pasado recibieron la carta que tiene la enumeración 6419. Aquí el IRS les informó el monto total del pago adelantado que recibieron y la cantidad de niños calificados utilizados para calcular los pagos respectivos. Así que usted debe asegurarse de encontrar esos depósitos. Debido a que al menos la mitad del crédito mejorado se pagará como una suma global cuando los padres reciban la declaración de impuestos de 2021 y presenten sus impuestos para poder recibir este magnífico reembolso. Los destinatarios deben conservar la carta y usarla para conciliar la precisión del crédito que ya recibieron al presentar sus impuestos en este año. La información es pertinente para determinar cuánto más de dinero van a recibir las familias del crédito cuando presentan la declaración de impuestos del formulario 1040. Si los contribuyentes presentan una declaración electrónica sin problemas y optan por recibir el reembolso mediante depósito directo, el IRS anticipa que el dinero llegará dentro de los 21 días laborales, es decir, dos semanas aproximadamente. Pues se puede comenzar a reastrear el estado de su reembolso después de 24 horas de que su preparador de impuestos lo haya transmitido. Entrando a la página del IRS donde está mi reembolso. La temporada de impuestos termina el 18 de abril. Este año no van a haber extensiones. La mayoría de las personas deben presentar esta declaración de impuestos antes de esa fecha. El 15 generalmente es el último día. Pero cuando existe una fiesta que se celebra la emancipación de Washington DC o cae en fin de semana, se adelanta al próximo día hábil. Es así que este año la declaración de impuestos termina el 18 de abril. No olvide presentar una declaración si usted no la va a presentar a tiempo y tiene que pagar al IRS, debe hacer una extensión para que no le den una multa. Recuerde que las extensiones sirven para aumentar el plazo de presentación. Más el pago vence el día 18 de abril. Suscríbase al canal, dele un me gusta a este video y compártelo. Cuéntenos en los comentarios si usted ya recibió su reembolso. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!